Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual, ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Líder absoluto dentro del mercado de alimentos, con más de 120 sucursales en Buenos Aires y en el interior del país, todas estratégicamente ubicadas. Ofrece cercanía, calidad, atención personalizada, amplios y limpios salones, las mejores ofertas y promociones, variedad y estacionamiento propio. Cuenta con una amplia gama de productos de marca propia y con la tarjeta de crédito propia Coto TCI. Coto es también una experiencia digital. Además, la empresa cuenta con su propia tarjeta de afinidad. Comunidad Coto cuenta ya con más de un millón y medio de clientes adheridos, que todos los días tienen beneficios exclusivos en sus compras. Coto se ha diversificado tanto como ha crecido, incursionando en nuevas unidades de negocio, tal el caso de Zona E, un espacio para toda la familia. Con más de 18.000 empleados, Coto es el mayor empleador privado del país. Los más de 80 cursos propios de capacitación ayudan a crear mejores profesionales. Coto cuenta con sistemas informáticos diseñados y desarrollados por su propio equipo de profesionales, manteniendo a la compañía en la vanguardia tecnológica, para el cuidado de sus clientes y de su personal. Cuidamos cada uno de los procesos de elaboración propia. Contamos con tres frigoríficos que comercializan todo tipo de carne. Sumamos una planta frigorífica avícola de 8.500 metros cuadrados. El centro de distribución, el más grande de Sudamérica, con más de 65 hectáreas, concentra amplios sectores de almacenamiento. Coto también abastece al mundo. Exportamos nuestros pollos, carnes, cueros y marcas propias. Coto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora conocenos vos.